clara relación entre el hipnotismo, el espiritismo y la novela gótica. Elementos a priori tan dispares se ven vinculados a través del concepto de su gestión. El autor explica que el hipnotismo, y cito, puede ocasionar horrendos males y a la vez que amenaza el cuerpo, amenaza el espíritu, porque no sólo trastorna la ciencia, sino la conciencia. Dime cita. Continúa diciendo que, y cito, la sugestión hipnótica es la facultad que posee el magnetizador de sugerir una idea al magnetizado, cuya idea se realiza ya despierto de una manera invencible, irremediable y fatal. O sea, la persona que está hipnotizada no puede escapar a esa sugestión. Todas las críticas a esta práctica son también aplicadas a la literatura gótica, a la cual se considera cómplice y propagadora de las mismas inmoralidades. El autor menciona a los españoles Zorrilla, Estronceda, Becker y Fernández y González, los fantasmas de los castillos de Anne Radcliffe, las historias extraordinarias de Edgar Poe, como dice, no dice Alan Poe, dice Edgar Poe, los recursos dramáticos del magnetismo en algunas obras italianas, y los prodigios del sonambulismo en el José Balsano, la obra José Balsano de Dumas. Es decir, la literatura gótica aprovecha una serie de elementos sobrenaturales que producen terror. Pero el terror verdadero está en la posibilidad de ser arrastrado, sugestionado, por argumentos peligrosos que enganchan al lector y lo llevan, a la manera de Don Quijote, a la degeneración física y moral. Aunque muchos escritores en el siglo XIX incluyeron aspectos góticos en sus novelas y cuentos, lo cierto es que el número de obras plenamente góticas en España es muy inferior a la que se encuentra en otros países. Sin embargo, sí hubo una extensa circulación de literatura gótica extranjera en traducción. Así como el fluido magnético, como una corriente eléctrica, lleva al magnetizado a perder su conciencia física y espiritual para comunicarse con el más allá, con el otro lado, la literatura gótica se propone descubrir el otro yo, y el otro lado oculto, oscuro e incontrolable del ser humano. El misterio y la indagación sobre lo prohibido por la ortodoxia católica que comparten ambos discursos provocan la captación de adeptos y lectores, los cuales quedan literalmente sugestionados. Esta sugestión que propicia la corrupción moral es la crítica que se achaca a la literatura gótica tanto española como extranjera. Ya en 1805, en la sección de crítica literaria de la revista titulada Memorial Literario, biblioteca periódica de ciencias y artes, un autor anónimo critica ciertas novelas alemanas, inglesas y francesas que se basan en aventuras amorosas de duroso gusto, carentes de verosimilitud, y que atacan a la virtud moral. Y pone el caso específico de la obra Clarissa, de Samuel Richardson, en la que encuentra cierto acierto literario, le gusta como literatura, pero critica su moral, especialmente el abuso de Clarissa por el personaje principal masculino, Robert Lovelace, el cual representa la quinta esencia del héroe gótico que atrae, hipnotiza, a pesar de ser perverso. Dice que, cito, lejos de presentar la seducción de dicho Lovelace de modo que todo el mundo la detestase, está escrita con un colorido demasiado bello y gustoso que incita a los corazones de los jóvenes para que le imiten. Fin de cita. Entonces, está el peligro de presentar este abuso no como algo para gritar, sino algo demasiado deleitoso para el lector. De esta manera, la acusación de falta de prueba científica en el hipnotismo es comparable con la acusación de falta de verosimilitud en la literatura gótica. De nuevo, la ansiedad proviene no sólo del hecho de dejarse seducir por argumentos y personajes poco recomendables, sino del hecho de que esto no sea tan inverosímil como se dice. Esta falta de verosimilitud es también el motivo de condena de otro invento, el cine, que revolucionó la idea del ocio en el fin del siglo. El llamado cinematógrafo mágico apelaba a una fascinación muy cercana a la producida por la luz o los fenómenos hipnóticos y mediúmicos, y sin duda ejercía una hipnosis muy similar también. El autor anónimo del artículo El cinematógrafo, Los católicos y la cinematografía, dice que, y cito, nunca en ninguna parte se reúnen elementos tan favorables para entregar un público a todas las sugestiones. Fin de cita. Manuel Cuesta, en la revista católica de cuestiones sociales, mantiene que, y cito, es evidente la influencia que éste, el cinematógrafo, ejerce en las costumbres y en la vida de las gentes, que han adquirido, digámoslo así, un sentido cinematográfico de la vida, en la inconsistencia de las impresiones, en la frivolidad de la conducta, en la libertad de actos y de expresiones, y en la propensión al lujo y a la superficialidad de los sentimientos. Fin de cita. Y lo peor, según Cuesta, es que el cinematógrafo realiza, cito, una labor funesta que en el aspecto moral tiene el nombre de descristianización. Bueno, el pernicioso poder de influencia que se achaca al cinematógrafo es sólo comparable al adjudicado a la novela y a cierto tipo de teatro. Y, por ejemplo, en un artículo de otro escritor, en un periódico, se titula Los engaños de la fotografía, la magia en el cinematógrafo, se compara el cine con las antiguas comedias de magia. Dice que hay cien mil fantasías y muchas falsedades. El problema es que no hay, y cito, de este último autor, nada más perfecta, perdón, no hay nada que dé más perfectamente la sensación de realidad, pero nada también que no corresponda con la realidad y no proceda de ella la mayor parte de las veces. Fin de cita. Nada es lo que parece gracias a los trucos y maquinarias eléctricas que engañan al ojo del espectador, considerado, por supuesto, un recipiente vacío, dispuesto a llenarse con lo que se le presenta. Una de las figuras más interesantes del primitivo cine español es segundo de Chomón, que ha empezado a recibir un poco más de atención por parte de la crítica reciente. Nacido en Teruel en el año 1871, comenzó su carrera como cineasta en Barcelona y la desarrolló en París. Muchos son los aspectos que se pueden destacar de su obra, pero aquí solamente quiero mostrar cómo el cine en este estadio primitivo sirvió para presentar visualmente o representar visualmente todo aquello que tenían sus detractores. Por ejemplo, en el Espectro Rojo, que es una de sus películas de 1907, pues aparece esta figura que sale del ataúd y que despliega su manto descubriendo un esqueleto viviente de aspecto bastante demoníaco. En la Casa Encantada, que es otra película de 1908, unos visitantes llegan a una mansión en la que aparece una bruja que propicia sucesos extraños, entre ellos objetos que se mueven solos, lo cual nos recuerda a la obsesión espiritista por las llamadas mesas parlantes, objetos con energía y que podían ser puntos de comunicación con el más allá. Del mismo año es la creación de la serpentina donde un científico loco crea en su laboratorio a un ser parecido a una da voladora que se multiplica hasta crear una cadena de mujeres danzantes. Si por un lado recuerda a Frankenstein, también nos hace pensar en aquellos espiritistas como Arthur Conan Doyle que creía en la existencia de una variedad de seres invisibles, como las hadas que incluso supuestamente se podían fotografiar. Por último y del mismo año es el hotel eléctrico que plantea los peligros de la electricidad cuando no está bien utilizada. En este hotel las maletas suben solas a la habitación y los inquilinos reciben toda clase de cuidados personales. Esta mujer también el peine se mueve solo, está moviéndose. Pero claro cuando el operador que controla los mandos aparece borracho y aquí no se aprecia porque es una fotografía pero aparece borracho el uso de la electricidad provoca el caos y como vemos los inquilinos sufren los golpes de los muebles que se mueven por toda la habitación. Bueno, para concluir muy brevemente me gustaría enfatizar que el conflicto ilustrado entre razón y fe es en parte sustituido en el siglo XIX por el conflicto entre razón y ciencia o mejor dicho entre el racionalismo cartesiano de la idea y la ciencia empírica basada en la verificación. Esto ocurre cuando desde presupuestos científicos se consideran ciertos fenómenos para los que no es posible probar la causa como hemos visto con el hipnotismo y aún más con las prácticas espiritistas que también claman su base científica y que necesitan ser concebidos a través de un grado de conjetura no verificable empíricamente a través de los sentidos. Sin embargo algunos filósofos como el inglés Herbert Spencer que vivió entre 1820 y 1903 consideraron que la ciencia debía contemplar el universo de una manera abierta a la especulación es decir proponía una ciencia conciliadora capaz de ver o imaginar más allá de lo tangible. Esta visión cuaja tanto con la de los seguidores de Galvani o Mesmer como con la de los espiritistas los cuales pedían la materialización de lo espiritual para no caer en las trampas del catolicismo institucionalizado pero también la espiritualización de la ciencia para no descartar aquello que no se puede comprobar. Paralógicamente aunque muchos preceptos religiosos se basan en la creencia en principios no comprobables los representantes de la iglesia católica utilizaron el argumento de falta de prueba empírica en estas prácticas y los degradaron al nivel de farsa o heterodoxia. La ansiedad provocada por el pánico existencial ante lo desconocido se combina con el resultante de la incapacidad de controlar clasificar y dar explicación a ciertos fenómenos tanto desde el punto de vista religioso como el científico. En resumen el estudio de estos discursos marginales y especialmente su interrelación a través de la idea de su gestión nos ayuda a ampliar y replantear la debatida dialéctica entre ciencia y religión mejorando con ello nuestro entendimiento de lo que podríamos llamar la epistemología de la España moderna. Gracias. Aplausos Aplausos de estos discursos que bueno en realidad a ver que me han dicho que tengo un punto de decir esto es la primera vez que lo uso por eso no estoy entonces bueno el espiritismo el hipnotismo la literatura gótica digamos que están en los márgenes ¿no? Serían los márgenes del canon del empirismo y del catolicismo ortodoxo pero en el fondo todos están alimentándose unos a otros y todos están sugestionando ¿no? Lo que pasa es que unos dicen que son la sugestión buena y otros son la sugestión mala ¿no? Sí Muchas gracias por la charla la verdad fascinante mesmerizing me pregunto si se me ocurre ¿no? porque no no conozco el tema si nosotros mismos no modernos digamos sobre todas estas diferentes personas que mencionaste a lo largo de tu charla no estamos sugestionados y donizados por la tecnología en el sentido de que bueno es una creación humana por supuesto con el dominio sobre la naturaleza ¿no? pero lo que nos fascina es el efecto que eso digamos tiene sobre nosotros entonces lo que veo son bueno una época de fuertes cambios tecnológicos ¿no? y a la vez esta ansiedad típicamente moderna por cómo estas máquinas inventamos se vuelven encontradas algo que se ve muy claramente en esta película como era en el retorio eléctrico sí en el retorio eléctrico y de hecho entonces yo veía dos cosas quizás por ejemplo tu énfasis en algunas tecnologías como la fotografía o el cine que nos ponen en contacto digamos directo con con esto ¿no? porque vos hablabas por ejemplo de cómo el cinematógrafo según algunos cambió la forma que vemos en el mundo y me parece un muy buen ejemplo de hecho no recuerdo que es crítico John Epstein o algo así que pensaba en el cine como algo como una especie de telepatía del ojo en la cual básicamente con la cámara nos comunica con un objeto y al ver ese objeto ese objeto se transforma en un protagonista en nuestra vida digamos y comunicamos con ese objeto que es un objeto muerto a realidad y que nosotros mismos a través de la tecnología revivimos entonces por un lado no es un comentario personal dividido en dos partes una si hay algunas zonas tecnológicas como la fotografía o el cine que han sido más que son más digamos asociables a tus intereses en cuanto a prácticas espirituales alternativas y por otro lado por el lado de las prácticas espirituales alternativas cuando abordás eso o en los estudios sobre las prácticas nada la cuestión de el desarrollo tecnológico es algo que está ahí presente de alguna manera bueno si voy a empezar por la segunda parte a mi es una de las cosas que más me interesa del espiritismo el hecho de que ellos estuvieran invirtieran tanto tiempo en querer demostrar científicamente que ellos podían comunicarse con los espíritus o sea claro esto viene de algo muy sencillo que es el miedo a la crítica pero por otro lado era una manera de decir nosotros también pertenecemos a esta modernidad y yo sé que eso siempre trae problemas porque claro estos sujetos eran modernos o no eran modernos estaban diciendo que hablaban con espíritus y algunos los consideraban totalmente locos pero para ellos era la única manera de justificarse ante los ojos de los empíricos que eran los que más lo criticaban y por otro lado lo interesante es que esos mismos argumentos científicos le servían para justificarse ante la religión más ortodoxa porque de alguna manera esto es lo que intentaba también decir es curioso como la ortodoxia religiosa y el empidismo se unen son como aliados inesperados en contra de todas estas prácticas alternativas entonces la iglesia utiliza los mismos argumentos que la ciencia empírica para criticar por motivos diferentes pero los mismos para criticar a estas prácticas los acusan de no ser científicos entonces y la ciencia está ahí o sea y hay también claro entra un poco toda la parte psicológica algunas de estas asociaciones no se llamaban asociaciones espiritistas algunas sí pero algunas se llamaban asociación de estudios psicológicos o fisios psicológicos ¿no? entonces daban ese barniz de ciencia para luego pues tener sus sus sesiones y comunicarse con el espíritu de Colón o de Benjamin Franklin o no sé que decían cosas muy interesantes según ellos ¿los jesuitos jugaron un papel de microcomunicación? pues no lo sé la verdad es que no lo sé yo tengo he encontrado algunas referencias de críticas muy duras de los espiritistas a los jesuitas o sea había pero no he explorado mucho eso o sea sí que por ejemplo he encontrado algunos artículos de periódicos en el que los espiritistas dicen unámonos a los al movimiento socialista obrero o con estos movimientos sociales en contra de la visión jesuita que nos aplasta y nos domina ¿no? entonces en ese sentido eran muy muy anticlericales pero que los jesuitas tal vez trataron de entrar en este camino ¿so que no eran bienvenidos? no 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 en absoluto ya exacto y bueno y respecto y ya con eso termino respecto a la a la tecnología ¿no? yo creo que tienes toda la razón yo creo que el problema está no en la tecnología en sí sino como tú muy bien has dicho lo que nos lo que nos hace la tecnología y lo que nos hace en todos los sentidos lo que nos hace lo que nos provoca cuando nos deja sin voluntad pero también lo que lo que esa falta de voluntad implica para las las hegemonías ¿no? de ahí la preocupación tan grande tanto de la ciencia más tradicional como de la de la iglesia ¿sí? pues yo quisiera preguntar por esa margen entre lo verde y lo amarillo esa parte del tanto común si tiene un discurso científico o sea aquí ¿sí? me interesa ¿qué es? ¿qué tú crees? me dice todo esto casi inspirado el carácter de la ciencia en este momento y el debate que claro desde la perspectiva de algo comenta un poco sobre el debate de la ciencia de los que advierten contra los peligros que pueden traer aclamación etcétera etcétera una especie de ecología más o menos profunda y lo que el otro discurso que se ve como un discurso que llama este discurso ecológico un discurso metrógrado y que un discurso completamente abierto a toda la cultura de la ciencia y me pregunto si hay alguna historia de alguien que vaciló entre ambos lados que se dedicó al espiritismo y luego renunció al espiritismo apostó por la ciencia o en otro modo claro es que exactamente hay un artículo que recuerdo ahora mismo que se titula debe estudiarse el espiritismo ese es el título y claro y el autor del artículo dice si hay que estudiar el espiritismo porque no importa o sea a lo largo de la historia ha habido siempre momentos en que cosas parecían fantasía parecían algo que no que no no podría ser posible y luego han sido posibles o sea casi toda la ciencia en algún momento ha sido algo mágico bueno incluso este este científico que luego hizo películas de ciencia ficción Arthur Clarke que a lo mejor os suena este tengo una cita aquí de él que dice any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic entonces claro es esa idea de que al principio muchas cosas científicas se confunden con lo mágico con lo espiritual con lo que trasciende pero entonces ese es el debate o sea el debate es que hay algunas personas que están diciendo bueno hasta lo hasta el hipnotismo bueno venga el hipnotismo sí pero el espiritismo ya no o sea no había personas diciendo dónde está el límite dónde está el límite de lo permisible de lo que la ciencia empírica va a aceptar y lo que no había otros que no que eran más permisibles y de hecho el problema que estaba teniendo mucha gente muchos empíricos es que había muchos científicos aceptando estas estas nuevas prácticas científicas y ese era precisamente el temor que ya no era algo que pertenecía al mundo de lo de lo minoritario o de no sé incluso de la literatura no es que ahora hay gente muy sesuda en las universidades que está empezando a utilizar estas prácticas ¿no? ¿no crees que el espiritismo sería lo que había respondido a los bioginámicos? bueno de alguna manera sí de alguna manera sí porque además ellos eran estaban muy a favor por ejemplo de todos los productos ecológicos de tenían preocupaciones que realmente nos recuerdan mucho las preocupaciones más contemporáneas cuando nunca lo pensarías o sea cuando tú piensas en el espiritismo pues ya está ¿no? estos locos que están queriendo comunicarse con los espíritus y yo no entro en eso simplemente o sea me interesa el hecho este hecho de que fueran tan avanzados para unas cosas y luego tan raritos y queremos llamarlo para otras no sé cómo decirlo ¿pero hubo entre los espiritistas los que eran dignos con los libros de la ciencia o más bien eran no, no los espiritistas estaban a favor de la ciencia plena y lo que pasa que querían la ciencia pero no solamente la ciencia empírica sino la ciencia que todavía no se ha probado o sea estaban abiertos a ir un poco más allá digamos nada más no es una pregunta pero para un poco comentar lo que tú decías esas ansiedades ya dentro del mismo campo que en el libro la ciencia pura y dura estaban en esos momentos debatiendo por ejemplo el estatus de la radiografía exacto no se podía probar la existencia de los rayos pero sí la fotografía les permitía probar tener el producto final pero la cuestión es ¿qué haces tú con un medio tecnológico que te que te proporciona un producto final pero tú no puedes probar el medio exacto exacto y el cajado está en todo eso y está metido en el espiritismo así que también la ciencia misma el campo digamos más establecido tiene esa ansiedad sobre recursos que ya se han se utilizaban ampliamente y de los que se veían prácticamente digamos la capacidad de desarrollo científico pero que postulaban desde el punto de vista epistemológico un problema exacto como probar lo que podemos hacer exacto y un poco siguiendo con la pregunta de Cata los espiritistas lo abrazaban todo o sea yo he encontrado artículos por ejemplo de un espiritista diciendo que por medio del microscopio una persona que no tiene un brazo que ha perdido un brazo si pone esa parte debajo del del microscopio puede verla ¿no? se puede ver entonces es esta mezcla absoluta de y esta apertura que parece de broma pero no es de broma o sea tú lo lees y dices que una persona que tiene un brazo amputado lo va a ver debajo del microscopio pero ¿de qué está hablando? pero no, no o sea ellos son completamente están completamente abiertos a todo eso ¿no? incluso tienen la fotografía como dices tú uno de los rayos X ahí en el periódico que no ves nada o sea es una fotografía en la que no ves nada pero para ellos tenía un significado ¿no? entonces es esta este conjunto de no sé de discursos que se mezclan y que creo que en realidad eso es la esencia del periodo moderno ¿no? ese caos tiene que ver un poco con esos desplazamientos de los un planes entre visibilidad y visibilidad totalmente claro exacto que el límite es el poder ver a un espíritu ¿no? pero hay muchos antes que tienen que ver con cuestiones científicas sí solo por curiosidad abrazaban también el psicoanálisis un poquito más allá a principios del siglo XX porque como no hablabas evidentemente es ciencia que no es cartesiana que está luchando por constituirse como discurso científico que todas las conexiones de histerismo hipnotismo en algún momento también se tiene un lado pero también radicalmente distinta al espiritismo en el que el espíritu no tiene mucha los literarios sí pero también